De madrugada y de forma ilegal, así cruzaron el viernes cientos de centroamericanos el río Suchiate para ingresar a México desde Guatemala. Son parte de la caravana de miles de migrantes que viajan hacia Estados Unidos, escapando de la pobreza y violencia en su país. Mientras algunos cruzaban de forma irregular el puente divisorio, otros lo hicieron por el río en balsas improvisadas hechas con grandes neumáticos. El gobierno mexicano había advertido que no permitiría el ingreso irregular de centroamericanos y les ofreció entregarles un permiso humanitario por un año que les dejará trabajar y acceder a servicios de educación y salud. Las autoridades mexicanas ya han entregado un millar de pulseras para que en un plazo máximo de cinco días reciban las tarjetas humanitarias. Nosotros nos dijeron que este plazo alete era para pasar, podíamos pasar todo México sin ningún problema y que podíamos, hicimos un trámite ahí grande donde ahí nos van a dar así como un permiso que podemos pasar todo México y o podemos trabajar. La mayoría de los migrantes son hondureños, pero hay también ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Esta es la tercera caravana que sale de Honduras desde el 13 de octubre pasado. Las primeras entraron por la fuerza a México sin pasar control migratorio alguno. La mayoría recorrió luego más de 3.500 kilómetros hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Allí muchos han quedado varados ante la dificultad de cruzar ilegalmente o solicitar asilo del lado estadounidense, un proceso que puede tomar meses o años.